Gracias, gracias. Muy amable, gracias, gracias. Jaime Presidio, tu mujer, mi primera dama. ¿Está bien? ¿Te parece? ¿Te parece muy bien? Buenas noches y bienvenidos al programa. Soy Jaime Vélez y esto es el francotirador. ¡Claro que sí! ¿Ah? Pero, pero ¿qué pasa, Jaime? ¿Dónde está mi reflector, hombre, el programa? Ese reflector holiduense. ¿Dónde está? Pero ¿qué es eso? ¡Por Dios! Por favor, Jaime, ¿qué es eso? Ese es un semáforo, una discoteca de ambiente, un chongo de cailloma, ¿qué es eso? ¡Azó la barra! ¡Sáquenme esa cochinada, por favor! ¡Qué barbaridad! Y bueno, pues ya saben, ¿y vieron la noticia que ha dado la vuelta al mundo? ¡Ah, miren, Nigeria! ¡Ahí está! ¡Miren ustedes, en Nigeria! ¡Ve! ¿Ah? Ahí está el negro Lotumbo, ¿ah? Con toda su familia y ha nacido su bebita, ¿no? Es el lunar de la familia. Increíble. Pero es su ADN, ¿ah? Es su ADN. ¿Sabes cómo le ha puesto la bebita de nombre? Vitíligo. ¿Ah? Increíble. Aquí hay varias teorías, ¿no? Depende del gringo Carl, con el cuento de recoger a su mamá en Sudáfrica, sea una escapadita por Nigeria, ¿no? O el negro lo tumbó antes de tumbarla a su mujer, antes de salir a la tumbó un blanco. Una de dos. Bueno, un saludo pues para los nigerianos, ¿no? Y bueno, ya saben, esta semana que viene, toda la semana de Fistas Patrias estamos en el Canud de Miraflores. A las 8 de la noche, toda la semana en el Canud, de lunes hasta el domingo. Los esperamos. Muy bien, ahí está. Ponme a tu hermana. Muy bien. No, entrada no, gratis no. Muy bien. Con todo cariño. Bueno, y ahora resulta que después de la calatería, ¿no? La calatea de Larisa Riquelme, ¿no? La paraguaya, ¿no? Se ha desatado pues una fiebre de calatas por todas partes, ¿sá? Tanto así que el dueño de Playboy, Hugh Hefner, ¿no? Le ha hecho una buena oferta al ejército peruano para comprarle todos los cuarteles, imagínense. Modelos incluidas, o sea, las mismas cadetes, que ya son conocidas mundialmente, ¿ah? Gracias a sus fotos, ¿ah? Donde se muestran pues este peladitas, ¿ah? Mimas conejitas Bernahola, Jimé, ¿ah? Y no han sido fotos de Ampaya, sino han sido fotos artísticas, ¿ah? Con las cadetes, posando, mismas top models, ¿ah? Jimé, ¿tenemos las fotos? Bueno, muy bien, ahí están las fotos. Rómpanse el ojo, ahí están las fotos. Ahí la vemos a la cadete del segundo año, Rosita Cachicachay. La pobre es tan fea que en su barro le dicen la virgen que llora. Llora todo el día porque nadie se la quiere chapar. Ahí está la cadete del quinto año, Margarita Tragazable. Con su toalla blanca parece una cocina industrial a porcelanada. Y nos han contado que la hornilla le quema como la pitrimitri. Ella es la cadete re, 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 contra, re enganchada. Juanita Cicán Ampato. Cuando ingresó a la escuela militar, su primera labor fue repartir el rancho a toda la tropa en el Morro de Arica. Por si acaso eso es peluca, porque esta momia es calva. Ahí vemos a las cadetas en las duchas, ¿ah? A las cadetas les encanta mostrar sus partes. Claro que en el caso de la gorda, ella muestra sus autopartes. ¡Ah, sí! Ahí vemos las duchas de la escuela militar. No, no son las Spice Girls en chorrillos. Son las cadetas, la pícara, la mecánica y Avenza. ¡Ah, sí! Otra vez vemos a las cadetas posando para el lente de Mario Intestino. Ellas son la vaca, la vicuña y la tortuga. ¡Ah, sí! Estas fotos no están para Playboy, están para Animal Planet. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Dónde están los valores y los principios de esta institución, Catrinse? ¿Ah? ¡Ah! Que caigan los culpables y que caigan los responsables. Y nada que la pita se rompe por el lado más débil, ¿ah? No, señor. Que hagan una profunda investigación, severa. Caiga quien caiga. Que caigan los responsables y que caigan por jeropas. Eso sí, señor. Oiga, si esto sigue así, jime, ¿ah? Si no hacemos nada, la Escuela Militar de Chorrión se va a volver, pues, un campo nudista. ¿Sí o no? Y, por favor, no quiero ni imaginarme el desfile militar del 29 de julio, que es la próxima semana. Ahora comprendo, pues, luego estas fotos calientes, ¿ah? Porque se llama la gran parada militar, mi amigo. De solo recordar esas fotos calentonas, me da una gana de rastrillarme el fusil, de jalarme la retrocarga y vaciarme un par de caserinas. Imagínense, qué va a haber dado. Bueno, y pasamos de las calatas Rangers a la calata que todos nos tienen Paraguay, ¿no? Estoy hablando ni más ni menos. Ya está la música lista, jime, ya está aquí con nosotros, Larisa Rhinoceronte Kelme. ¡El aplauso para ella! Ahí está. No, jime, se pela de frío. ¡Ya está!